Hola bienvenidos a tu tutorial como hacer un blog paso a paso Como podremos recordar en el video anterior ya habíamos logrado optimizar nuestro blog a más de un 90% Esto quiere decir que ya estamos listos para empezar a meterle enlaces y empezar a ganar publicidad Como este es un tutorial paso a paso quisiera yo antes enseñarles lo que es un enlace Existen diferentes tipos de enlaces que son enlaces entrantes y salientes Los entrantes son aquellos en los que las páginas de otras páginas de internet nos tienen almacenado para darnos publicidad Los enlaces salientes son los que nosotros ponemos en nuestras páginas para darle publicidad Ahora google lo que hace es mediante la dirección de tu blog lo que hace es ver en que páginas estas enlazado Y dependiendo de eso se da cuenta si eres popular o no Pero antes de eso hay que aprender a hacer correctamente un enlace y es lo que vamos a ver en este preciso momento Los enlaces se miden mediante un código HTML El código siempre va a ser el mismo que es este Es el signo de más menos a href igual a tu dirección de tu sitio En caso de que sea una página que no sea tu index tu página principal La pones Cierras Y esto que es fundamental La palabra clave Con la cual vas a querer que te optimice Y cerramos lo que es el código Entonces en mi caso quedaría el código Mi dirección que sería http dos puntos diagonal diagonal resenas de cine punto blogspot punto com Cierro el signo Ahora pongo mi palabra clave que es sinopsis de películas Que es lo que yo quiero optimizar y cierro el código Este va a ser siempre mi código Cuando yo quiera meterlo a un blog o a una página web En este caso bueno como ya sabemos cual es Vamos a empezar con lo más sencillo de todo Meterlo a directorios En directorios no necesitamos este código Nada más vamos a necesitar lo que es nuestra dirección Que va a ser http dos puntos diagonal diagonal resenas de cine punto blogspot Entonces tengo aquí en la parte de arriba Tengo varias direcciones de directorios Que son muy buenas Porque es importante esto Aparte de que nos va a dar publicidad En ocasiones los directorios No se por que razón nos dan de 300 a 400 enlaces Porque son directorios Entonces te toma en cuenta Todas las categorías Entonces eso nos va a ayudar a que Aparte de darnos publicidad A que Google nos detecte por lo menos de 300 a 400 enlaces De un golpe Lo cual eso es bueno Ahora vamonos a esta dirección Que esta http dos puntos Diagonal diagonal No diagonal diagonal Triple doble u punto México web punto com punto mx Diagonal agregar dos mil siete Punto html Botón derecho del mouse Aquí en este caso lo copio Y nos vamos a ir a una página de Google En la de direcciones Vamos a Botón derecho del mouse Lo pego Y damos un click Bueno como podemos ver Ya entramos A lo que es la página México web Dice agregar un sitio Para agregar tu página web Deberá llenar el siguiente formulario Solo agregamos sitios mexicanos O que tengan alguna relación con México Y el servicio es gratuito Entonces en mi caso Como aquí no voy a meter El código Porque aquí me pide exclusivamente El http O sea la dirección Entonces aquí para empezar Voy a meter yo La palabra clave Del título Que yo necesito En este caso sería Sinopsis De Películas Escojo la categoría Tengo yo que buscar Una categoría que entre Dentro de mi rango Entonces Busco donde dice Entretenimiento Actores y actrices Cine y teatro Entonces acá La url que yo copié Me vuelvo otra vez aquí A mi url Que es http Dos puntos Diagonal Diagonal Reseñas De cine Punto Blogspot Punto com Me regreso a la página Y pego aquí Mi dirección Aquí pongo un resumen De lo que trata Mi página Entonces voy a poner En este blog Este blog Podrás Encontrar Las mejores Sinopsis Nuevamente Palabra clave De películas Así como Trivias Y mucho más Entonces ya que yo puse Mi resumen En la parte de aquí abajo Me pide mi nombre Entonces pongo mi nombre Y aquí pongo Un correo electrónico Y le pongo el botón enviar Entonces aquí ya me dice Que tu proceso Tu proceso De su solicitud De registro Se registró Correctamente No entonces ya me pone aquí Mis datos Dice si le interesa Recibir más visitas Hacia sus páginas Copie el código Y pégalo en su página Y miren Volvemos a lo mismo Aquí está el código Ok Entonces lo que voy a hacer Es que voy a copiar yo el código Lamentablemente te piden Para que sea más rápido La inserción Y miren Lo mismito El alt El directorio Y el buscador de México Entonces Copio ese código Le pongo copiar Botón derecho del mouse Copiar Me voy hacia mi blog En donde el escritorio Y le voy a poner aquí Donde dice diseño Le voy a dar un clic Ya que lo tengo aquí Me va a aparecer esto Entonces yo tengo que buscar Uno donde diga Eh Eh Javascript O donde diga Añadir un gadget Entonces le doy un clic Le voy a poner aquí Donde dice HTML javascript Y aquí hay un más Le doy un clic Al signo de más Entonces Donde ese contenido Me voy aquí Control derecho del mouse Y copio La dirección Que me acaban de dar Título Voy a poner Ahm Directorio México Web Ya que lo puse Le pongo Donde dice guardar Y ya podemos ver Que aquí está Simplemente le pongo Guardar Y ya que se guardó Pues ya simplemente Le pongo ver blog Y automáticamente Me puso Su logo De México Web Entonces cuando la página Me vea Me va A meter En su directorio Porque lo que hice Fue un enlace Recíproco Muchas directorios Te piden eso Lo único malo Pero no importa Porque tanto ellos ganan Como tú ganas Entonces ya estoy Dado de alta en esto Y bueno En cuestión A lo que son Los directorios Eso sería la única cosa Que se tiene que hacer Llenar cada uno De estos directorios Con tu página Y llenar tus datos Es un poco pesado Pero es realmente Muy sencillo Entonces En el siguiente video Vamos a ver Lo que es Cómo agregar Los mismos enlaces Pero mediante los foros Mediante los blogs Y mediante las páginas web También antes Recordarles Que ya está A la venta Mi producto Mi paquete Tutorial De Cómo usar Internet Business Promoter El ebook Secretos para Crear y vender Por internet Junto Con el programa Internet Business Promoter Versión Business Por solo 10 dólares Y lo pueden encontrar En En mi página De internet Triple Http dos puntos Diagonal Diagonal Aprende a vender Por internet Punto blogspot Punto com Y este El costo Es de 10 dólares Cualquier información Me pueden escribir En Aquí mismo En Youtube Y también Recordarles Que va a estar Disponible Para aquellas personas Que no quieran Buscar directorios Una lista Gratuita Con 200 Directorios Para que ustedes Los puedan Descargar Y empezar A agregar Sus páginas Y nada más Que no abusen Mucho Porque si Google Detecta Que son 50 Diarios O más Los va a catalogar Como spam Y no los va a dar De alta Entonces Espero Les haya gustado Este video Y bueno En el siguiente Ya veremos Un poquito más Seriamente Cómo entrar En los foros Cómo empezar A ganar enlaces Por esa forma De alta